¿Es necesario luchar contra la corrupción? Sí, sin lugar a dudas. ¿Alcanza con eso para hacer una buena gestión del gobierno? No. Estamos en este punto, estamos en este momento, han pasado las elecciones, se le ha renovado la confianza al gobierno de Mauricio Macri por dos años más, con buenas perspectivas, con una oposición desgajada, deshilachada, dispersa. Y una semana posterior a las elecciones, donde empiezan a concretarse pasos importantes en el ámbito judicial para con la corrupción pasada, la corrupción del gobierno kirchnerista. Finalmente, Julio De Vido fue desaforado, le fueron quitados sus fueros de diputado, e inmediatamente pasó a estar a disposición de la justicia y ya pasó su primera noche en el hospital penitenciario de Saiza. Un personaje importante, claro que sí. Un superministro, un ministro de los más poderosos de la administración kirchnerista. Hoy también estuvo Cristina Fernández de Kirchner ante el juez Bonadio, por otro tema, obviamente, no vinculado a la corrupción, sino a este famoso tratado con Irán, traición a la patria, ustedes saben cuáles son las acusaciones que pesan sobre la expresidenta. Llegará el momento de que la expresidenta pase algo similar a lo del ex ministro Julio De Vido. Estarán sus hijos también en la mira por los negocios irregulares en la provincia de Santa Cruz. Bueno, todo eso seguramente llegará. Es importante que llegue, y sí, es importante que la justicia finalmente decida sobre estos hechos de corrupción que no son simplemente una anécdota. Es mucho dinero público que ha ido a parar a otros destinos y no a los que corresponde, a los de los más necesitados, a los servicios imprescindibles que un Estado debe proporcionar. Así que no es menor el tema, no hay que minimizar la corrupción. Cuando yo me preguntaba al principio, ¿alcanza con esto para una gestión de gobierno? Tampoco. Es un capítulo que tarde o temprano se va a agotar. Tarde o temprano, el día que los principales dirigentes de la ex administración kirchnerista ya estén entre rejas, bueno, estará agotado el punto. Dos desafíos importantes entonces para este gobierno respaldado de Mauricio Macri. Primero y principal, no repetir estos hechos de corrupción. Obviamente, tratar de mantener la frente bien alta y limpia como para que no quede manchado también por episodios como los que pesan sobre los exfuncionarios. Y segundo, avanzar. Uno imagina que si hubo una Argentina con tantos recursos que fueron dilapidados para negocios privados, hoy, digamos, no sé si la Argentina tiene los mismos recursos que tuvo en los 12 años de kirchnerismo, pero de todos modos, eliminando todos esos nichos de corrupción, uno supone que tenemos la posibilidad de construir cosas importantes. Que se hagan, que se cumplan, y que la gestión empiece a funcionar con un ritmo mucho más acelerado, es el gran desafío para el gobierno de Mauricio Macri.